A la salida del comité político del pasado sábado, donde se redefinieron prioridades del programa de gobierno, la presidenta Bachelet anunció un comienzo de un segundo tiempo. Ha sido el tema de discusión en el país. ¿Qué significa exactamente este segundo tiempo? ¿Qué es lo que viene ahora? Vamos a conversar al respecto con la presidenta del Partido Socialista, la senadora Isabel Ayer. De senadora, muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. Gusto saludarlo. Igualmente, ¿cómo entiende usted, senadora, este realismo sin renuncia de la presidenta Bachelet? Bueno, yo creo que es muy importante. Lo que nos está señalando es que, evidentemente, hoy día hay un marco económico más restrictivo. Hay, en ese sentido, números más débiles en la economía, quizás un ciclo más prolongado de lo que hemos pensado. Ojo, le quiero advertir algo. Yo el otro día le decía en broma, ayer el presidente de la brigada economista del Partido Socialista, ustedes, los economistas, se equivocan mucho más que los meteorólogos, porque aquí el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todos habían hecho unas predicciones mucho más positivas en números hace dos, tres años atrás, para qué decir el anterior ministro de Hacienda, que dejó una proyección de nuestro crecimiento económico muy superior a lo que realmente fue. Volviendo a eso, queremos decir que tenemos números más débiles, que es una crisis más prolongada de lo que se pensaba, que evidentemente nos pone restricciones, pero también está apuntando sin renuncia. Es decir, nosotros no vamos a renunciar a nuestras reformas, fundamentalmente la educación y la agenda laboral, que a nuestro juicio es la forma que nosotros podemos convertir las enormes y profundas desigualdades que todavía nos acompañan como país. Senadora, pero considerando que no ha habido ningún choque externo, ninguna catástrofe internacional que haga que los temas económicos hayan cambiado demasiado a nivel mundial, ¿se reconoce que hubo una falta de previsión en cuanto a lo que podía pasar con el escenario interno, en cuanto al efecto que podían tener las reformas sobre la economía chilena? Mire, este deslizamiento a la economía empezó en el último año del gobierno Piñera. En segundo lugar, hoy día dos tercios de la situación actual tiene que ver precisamente con el escenario internacional y solo un tercio es responsabilidad nuestra interna de la economía. Así que no nos confundamos en eso. Y hoy día, lamentablemente, estamos asistiendo a un proceso en la región, desde luego, donde tenemos países con crecimiento cero en recesión, porque evidentemente se acabó el ciclo virtuoso de los commodities, del precio del cobre, de otros productos de exportación que hacemos en nuestra región y porque la situación europea está difícil porque claramente no se ha recuperado, porque salvo Alemania, lo demás, y que está creciendo el 2%, o sea, unas cifras muy magras, y en este momento tenemos a China en una situación compleja y nosotros somos tremendamente dependientes de los factores externos. Si querer olvidar aquello es absurdo, si no es nuestro cobre, los portamos fundamentalmente a China, el principal comprador. Así que cuando China estornuda, claramente nos afecta a la economía. Así que esta pretensión de creer que los factores externos no nos influyen dos tercios del debilitamiento de nuestra economía hoy día tiene motivaciones externas y un tercio es nuestra. Esa cifra es bastante discutible porque hay analistas que dicen que... Dada por el Ministro de Hacienda, perdón, reiterada en el Comité Político. Ok, pero es una interpretación entre muchas posibles. Y junto a la par de eso, perdón. Es una interpretación entre muchas posibles, no es una cifra exacta, científica, ni matemática. Bueno, yo le dije que los economistas no son una ciencia tan exacta porque si hubiera sido así me habría encantado que estuviéramos creciendo a lo que nos dijo el FMI, a lo que nos dijo el ex Ministro de Hacienda, a lo que nos dijo el propio Banco Mundial, que hizo una proyección en torno al 4, 4.5%. Así que eso le indica que evidentemente no es la ciencia más exacta, pero estas palabras literales son del Ministro, que al mismo tiempo, que reconoce que estamos creciendo menos y con más debilidad, está diciendo otras cosas. Chile que hizo su tarea, en ese sentido estaba mejor parado. Tenemos una banca sólida, tenemos un precio flexible del dólar que permite a sectores exportadores con este precio actual poder tener efectivamente un importante dinamismo claramente en ese sentido y otras situaciones, tener un banco central que funciona. O sea, Chile es un país serio y sigue siendo tremendamente creíble y la mejor prueba está que si bien es cierto que la inversión interna nacional ha bajado, y eso es muy notorio, no así la inversión internacional, que sigue siendo muy alta, el 2014 fue la más alta de la región. Así que tampoco nos olvidemos de eso. Senadora, cuando, y me quiero volver al lema de realismo sin renuncia, cuando uno dice que no va a renunciar, ¿significa eso que no se va a renunciar al 70% de la gratuidad en la educación superior para marzo del 2018 y que no se va a renunciar a la gratuidad universal para el año 2009? ¿O sí va a ser necesario hacer algunas renuncias, al menos de plazos, en esas promesas? Cuando uno dice sin renuncia, es lo que yo le señalaba antes. Nosotros tenemos como meta continuar y profundizar y seguir adelante con nuestra reforma educacional que es muy profunda, que va desde el niño, desde incluso crece contigo, desde el embarazo hasta la educación superior, y que nosotros consideramos y vamos a continuar con esa mirada de la educación como un derecho. Así que en ese sentido vamos a persistir. Pero cuando uno dice que también tiene que, con realismo, quiere decir que va a haber que ajustar algunas metas, plazos y prioridades. Y eso tiene que ver con ajustes de tiempo y a lo mejor incluso en algunos casos cobertura. Nuestra meta, nuestro compromiso, nosotros elegimos a la población y ahora estamos adelantando decir al 2016 queremos a lo menos gratuidad para esos seis primeros deciles. Nosotros estamos hablando del 60% con menos recursos. Y naturalmente que habíamos hablado del 70% y ojalá, pero es la verdad que podemos solamente decir ojalá, que esperamos y no vamos en ese sentido a bajar nuestros brazos, vamos a luchar para que ojalá, recuperando nuestro crecimiento, nuestras tasas de crecimiento y recaudando más, fiscalmente hablando, ingresos, etcétera, etcétera, podamos efectivamente ojalá el 2020 llegar al 100%, porque creo que es una forma diferente de mirar la ocasión. Derecho garantizado. Senadora... No queremos que el niño llegue hasta donde le llegó el bolsillo. Ok, pero entonces esos derechos garantizados, lo que entiendo es que van a depender de cuánto crezca la economía. O sea, si la economía tiene un buen crecimiento, hay derechos garantizados. Para el 100%, para el 100%. Pero el compromiso para el 2016, de los seis primeros, el 60% más vulnerables, lo vamos a aplicar. ¿Solamente en las universidades del Consejo de Rectores? Hasta ahora es lo que se ha dicho, pero todavía no hemos dicho la última palabra. Es bastante posible que en el presupuesto que discutamos este año, para justamente aplicarse el próximo año, pudiera considerarse algunas universidades que tengan determinados requisitos y condiciones, no cualquiera, que tenga evidentemente una población de niños y de jóvenes vulnerables, que realmente tenga rigor en su estudio, que no esté, digamos, sometida a determinadas instancias con fines de lucro, digamos, con sociedad de espejo. En fin, se puede efectivamente mirar si después es posible ampliar. Por ahora, la idea, o lo que ha planteado hasta ahora entiendo, el Ministerio de Educación, y que lo había dicho antes el anterior ministro de Seguirra, es el 60% de la universidad del CRUCH, pero eso no implica que no estemos abiertos a analizar, y en la medida que lo discutamos en el presupuesto, a lo mejor, no sé si el 2016 o el 2017, pero quien incorporada otras universidades, sobre todo no importa, donde hayan niños o jóvenes estudiantes vulnerables. Senadora, otras dos reformas que están comprometidas, pero que por ahora no ha habido novedades. La reforma a las ISAPRES, que hace muchos meses ya que se entregó un informe de una comisión y no hay novedades sobre proyectos de ley, y la reforma a las AFP, ¿se van a llevar finalmente a cabo o no? Mire, efectivamente hay dos comisiones que están ahí, el caso de la AFP no ha terminado, la idea era prolongar un poco el mandato de la Comisión Bravo, porque tenía que profundizar un poco más, un tema no menor, un tema tremendamente gravitante para nuestros adultos mayores, para la gente que se va a jubilar, y yo creo que estamos al debe, en el sentido que tenemos pensiones muy bajas. No estoy en condiciones de decir, si vamos a poder resolverlo todo, eso es lo que, por eso yo fui la primera que planteé quizás como presidenta del Partido Socialista, muy responsablemente en un pleno, es decir, reconozcamos la verdad, no podemos hacer todo en este contexto de mayor debilidad económica, menor recaudación o menos ingresos si quiere, o que tenemos menos recursos, no vamos a poder hacer todo simultáneamente como hubiésemos querido y como quisiéramos, que son justamente las pensiones. Ahora, sí podemos hacer algunas cosas con las ISAPRES, por supuesto que no vamos a hacer a lo mejor la tremenda reforma, porque, como digo, no vamos a concentrar, eso también tiene que ver con priorizar, uno se concentra, focaliza en lo que consideramos más importante, que tiene que ver con fortalecimiento de la educación pública, la gratuidad que lo acabamos de discutir, la nueva educación pública que tiene que ver, por supuesto, con la desmunicipalización, en fin. Y, por cierto, que uno podría decir que va a regular mucho mejor el sistema mixto que tenemos actualmente, de los cuales hay mucho abuso, porque en las ISAPRES tenemos las preexistencias, tenemos 300% más que le cuesta a las mujeres, un montón de abuso, bueno, se puede llamar de otra manera, o discriminación si se quiere, que ha llevado a los miles de casos que termina la Corte de Apelaciones y que termina fallando a favor de los clientes. Yo creo que todos deseamos encontrar un punto en el cual razonable poder decir, mire, estos son los límites en los cuales puede funcionar la ISAPRES. Senadora, está anunciado, o estaba anunciado un proceso constituyente que partía en septiembre, hoy le preguntaron a la presidenta Bachelet por eso en una entrevista en Radio Universo, y ella habló más bien de una conversación consultiva con juntas de vecinos, con centros de adultos mayores, también descartó completamente un plebiscito en septiembre, ¿se está diluyendo también esa promesa de un proceso constituyente? Bueno, ella dijo que en septiembre iba a anunciar y se iniciaría un proceso constituyente, pero es más, nosotros los partidos nos vamos a empezar a reunir con el equipo político y cada partido irá viendo como desea. En el Partido Socialista, nosotros con nuestros dos presidentes que tenemos actualmente de las comisiones de constituciones, Senado y Cámara, y junto con Igualdad, queremos, y varios profesionales que están entusiasmados, digamos, queremos efectivamente iniciar en las regiones una discusión que le lleve tanto contenido como eventualmente procedimiento, pero muy importante también de contenido, que la gente pueda ir opinando, debatiendo, cuáles son los contenidos mínimos, básicos, que debiera tener un gran acuerdo, digamos, para llegar a una nueva constitución, como es igualmente legítimo, que también se pueda ir discutiendo una metodología, que a algunos les parecerá que lo mejor era el plebiscito para que la gente se pronunciara antes si quería o no quería un mecanismo como, por ejemplo, la Asamblea Constituyente, hubo otros que están planteando que también es legítimo, en este momento, digamos, están las distintas iniciativas, como han planteado algunos, que sea más bien el siguiente parlamento que va a ser elegido más democráticamente, porque ya no está supeditado el binominal, que se transforme en un elemento constituyente. Yo creo que lo que es importante es que nosotros seamos bastante serios, leía el otro día la entrevista al decano de la Facultad de Derecho y él lo que decía es eso, esto hay que trabajarlo con rigor, pero sin temor, aquí lo que estamos hablando es de abrir un proceso más participativo, porque tenemos todos plena conciencia que la actual constitución, por muchas reformas que la hayamos hecha, fue impuesta en dictadura y la gente no la considera legítima, no la considera democrática en su origen y por lo tanto, como país nos va a hacer bien cuando sea, pero logremos tener una nueva constitución que nos rija y que sintamos que es democrática en su origen, ampliamente participativa, escuchando muchos sectores de la población. Pero senadora, cuando se prometió en campaña una nueva constitución para Chile, cuando se habló de procesos de amplia participación, ¿no le parece que a estas alturas, a dos meses del plazo auto fijado, estar hablando de consultas o de conversaciones con las juntas de vecinos o con los clubes del adulto mayor es bastante menos de lo que podía esperarse? Bueno, pero es que no tenemos que solamente limitarnos a eso, estamos hablando de Cabildo, estamos hablando, como le digo, el Partido Socialista va a iniciar un proceso a nivel de las regiones, nuestras capitales regionales, ojalá incluso en comunas que no solo sean las capitales regionales, donde nosotros queremos abrir el debate, yo creo que es muy importante abrir el debate, Daniel, mira, se cambia mucho cuando la gente tiene la opción de pronunciarse y tiene la capacidad de ser escuchado y además tenemos profesionales jóvenes que quieren participar, ayudar también un poco si son abogados a darle más perfil técnico evidentemente a esas propuestas para que se vayan ordenando y ojalá nosotros en septiembre podamos decir, mire, estos son al menos todos los contenidos mínimos, básicos que el propio Partido Socialista se hace presente, pero no porque lo descubrió encerrado en una oficina parlamentaria o en una oficina de abogados, sino porque lo dialogó con la ciudadanía, pero también es humano entender y nos pasa todos los días, Daniel, en la vida cotidiana que uno se propone un camino y a veces surgen imprevistos que a uno le hacen que los énfasis o los plazos terminan a veces cambiando y con esto quiero decir, nadie de nosotros no se ha pensado un año atrás que íbamos a tener que hacer 26 por lo menos legislaciones que tienen que ver con probidad, con transparencia, con la relación entre el dinero y la política, el cohecho, tráfico de influencia, nadie hubiera pensado que teníamos que tener una comisión Engel que no iba a hacer esa cantidad de propuestas y eso obviamente también está marcando una agenda, entonces nosotros tenemos la reforma educacional, la agenda laboral, evidentemente que tenemos que solucionar temas, salud, salud es un tema crucial, no es que vamos a hacer la gran reforma, pero queremos demostrar a la ciudadanía que estamos conscientes que nos faltan los médicos, los especialistas, el recurso humano, en mi región, en Atacama, nos faltan médicos, la gente no se quiere ir, eso quiere decir que habrá que motivarlos mejor, con mejores remuneraciones, no se trata solo de construir hospitales que a mí, francamente a esta altura me parece que construir, por construir, no, tenemos que levantar hospitales siempre y cuando contemos con el recurso humano que sea capaz de darle y brindar esa atención a la gente que la merece y la necesita y no puede ser que sigan estas listas de espera. Eso parece muy razonable, pero entonces uno se pregunta ¿por qué se prometió la construcción de un determinado número de hospitales y ahora se dice que los hospitales no sirven si no hay recurso humano? No, 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 no. ¿Por qué esa promesa? La ministra acaba de sostener que los 20 hospitales se van a construir, esta es una visión que tenemos algunos presidentes de partidos donde señalamos que quizás tan importante o a veces incluso más importante la infraestructura es necesaria, pero también es un tema de gestión y también es un tema de mirada. A mi modo de ver el énfasis lo tenemos que poner más que nada en el especialista y en los recursos humanos. Las enfermeras, los médicos, en las regiones tenemos carencias tremendas y eso hay que abordarlo y yo conversaba el otro día con unos médicos del hospital Salvador miren no tienen un resonador magnético nuclear o sea las resonancias las tienen que tratar afuera. Hemos pagado fortuna en los últimos años a las clínicas privadas y uno se pregunta ¿qué gestión se está haciendo? Y yo creo que ahí hay que meterle mano porque quiere decir que o cabeza más bien porque quiere decir que no lo hemos hecho bien y ha llegado el momento de hacer algunos cambios y por eso digo si la ministra insiste que vamos a construir 20 ok siempre y cuando esos 20 implique que a la par aseguramos recursos humanos si no yo prefiero hacer una priorización volvemos de nuevo a esto una jerarquización o una selección y decir lo que son imprescindibles por una serie de factores y en estos otros a lo mejor o a la par simultáneamente yo sí refuerzo por cierto el recurso humano que es tan importante si la gente no está reclamando porque está aburrida de las listas de espera o reclamando porque quiere una mejor atención o afortunadamente como pudimos tiempo atrás sacar la ley de Ricardo Soto que al menos dé un grado de tranquilidad a la gente que tiene ese tipo de enfermedades que son tremendamente costosas Senadora si la nueva mayoría está definida como un acuerdo político programático y el programa vemos que hay que matizarlo hay que priorizarlo de acuerdo a las posibilidades ¿tiene futuro la nueva mayoría? por cierto yo soy siempre una convencida de varias cosas primero que nosotros vamos a enderezar y vamos a ir creciendo yo no digo que hacer los próximos seis meses pero de aquí un año y medio más la economía va a ir creciendo tenemos buenas condiciones y estoy segura que lo vamos a hacer y hemos explicado muchas veces que parte de la decepción a lo mejor de la gente puede ser que no ve el resultado inmediato de estas reformas algunas estructurales pero que después en el mediano tiempo si las va a empezar a sentir y a observar no va a ser nunca lo mismo para esas familias que pertenezcan al 60% más vulnerables de que no pague y que tenga gratuidad en la educación le aseguro que en esos hogares hay un cambio sustantivo en las vidas pero nosotros necesitamos proyectarnos porque estos cambios como digo van a tener resultados medianos y largos plazos y para nosotros es muy importante profundizarlos y nunca arriesgarnos a que el día de mañana ojalá sea otra coalición que puede ocurrir en democracia pero no es lo deseable que sea otra coalición que gane las elecciones y terminamos revirtiendo este proceso que nosotros estamos convencidos que van a ir cambiando estos profundos abusos y desigualdades que tiene esta sociedad estamos convencidos de eso Senadora pensó que esto iba a ser tan difícil que iba a haber un contratiempo como este a poco más de un año de comenzado el gobierno de la nueva mayoría con la popularidad con la que empezó con la adhesión teniendo las mayorías parlamentarias pensó que a poco más de un año iban a tener que poner esta especie de freno en el programa Por cierto que no Daniel nosotros ganamos con un 62% con un programa que era bastante claro que partía hablando de la reforma tributaria como justamente la base de sustentación para hacer esta reforma educacional nunca nos imaginamos que iba a estallar Penta, Cabal, Soquimiche, etc. que íbamos a tener este nivel de crispación que existe hoy día en la sociedad que nos interpela y la decepción que tiene la ciudadanía no, por cierto que no también hay que reconocer que cuando las cosas comienzan a aplicarse otra cosa con guitarra como se dice uno empieza a darse cuenta de los obstáculos reales que a veces tenemos y resulta que se llama licitación el proceso es lento yo conversaba el otro día con el intendente de mi región se aprueba un proyecto en el CORE bueno resulta que tiene la subdere tiene que ir a la dirección de presupuesto tiene que ir a la Contraloría Nacional tiene que volver a la Contraloría Regional regresa después otra vez al CORE claro a esta altura después se llama licitación a esta altura pasaron meses entonces la gente se siente decepcionada y esto también es una forma que tendríamos que aprender a cómo modernizamos el Estado que sea más ejecutivo y que sea menos fragmentado como a veces lo tenemos en tantas reparticiones que a veces incluso duplican esfuerzos y necesitamos mejorar nuestro recurso humano también en el ámbito público claramente Senadora Isabel Allende No, no, yo creo que no pensamos las dificultades no Gracias por haber conversado esta noche con Serena Chile Buenas noches Buenas noches encantada